A ver, para el revuelo que se monta por aquí. Yo cuando sale Adara, me pregunto, o sea, ¿qué tal con tus compañeros? Porque claro, cuando ella llega a Palapa, vemos todos que nadie se levanta, que todos son muy fríos, etcétera, etcétera. Entonces, yo, hace un rato, digo, pero vamos a ver, ¿ha habido alguien que te haya echado un cable, que te haya dado un abrazo, que te haya apoyado un poco en esos momentos en los que estaba llorando antes de intentar tirarte por el helicóptero? Y sus palabras han sido, sí, mamá, Olga, y Bosco, que también me dio cariño. Ya está, no hay más. Yo no voy a entrar a juzgar a nadie, a decir nada de nadie, no me interesan las vidas pasadas de las personas, no soy yo la que tiene que hacer un juicio. Pero claro, si alguien le da amor a mi hija cuando la necesita, tiene todo mi apoyo. ¡Gracias!